chicas y muchachos damas y caballeros qué tal espero que todos se encuentren muy bien el día de hoy vamos a presentar una clase más sobre la ecología como ya viste en el título de este vídeo el día de hoy vamos a ver el tema de la historia de la ecología ni más ni menos vamos a hacer un pequeño repasito chiquito nomás con aquellos datos importantes que debemos tener en cuenta al hablar de historia de la ecología vamos a definir al final qué es la ecología y presentar a esos personajes trascendentales en la historia y en el desarrollo de esta ciencia ya entonces sin más preámbulos y sin más que decir comencemos con nuestra clase del día de hoy listo a ver ideas previas para lo que es la ecología ideas previas con respecto al desarrollo de la ecología y la humanidad en general primero que los seres humanos se valían de sus conocimientos previos para relacionarse con el medio ambiente y aprovechar el medio ambiente por ejemplo seguro has visto un montón de vídeos que hablan de los inicios de la humanidad entonces ahí te das cuenta que los seres humanos no era que controlaban a la naturaleza de manera tan sofisticada sino que ellos se valían de conocer por ejemplo los tipos de animales que ellos podían consumir o los tipos de animales a los que ellos podían enfrentarse las plantas las semillas que ellos podían consumir pero digamos que su nivel de conocimiento de ese medio ambiente no era tan avanzado por eso lo podemos decir que sus conocimientos eran empíricos más que nada basados en su experiencia pero 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 esto cambió cuando cambio profesor cuando cuando se profundiza más el conocimiento de este medio ambiente a ver yo te quiero hacer esta pregunta en qué momento de la humanidad tú crees o piensas que los seres humanos profundizaron más el conocimiento de su medio ambiente piensa 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 muy bien muy bien si alguno ya la captaron si alguno ya la sacaron justamente en el momento en el que desarrollaron una actividad económica que hasta la actualidad vemos presente y esa actividad económica cómo se llama profe cómo se llama esa actividad económica aquí está profundizó el conocimiento del medio ambiente con la aparición de una actividad que es esta la aparición de la agricultura agricultura y como así pero eso como así que se profundiza más el conocimiento con la aparición de esta agricultura por qué por qué porque para realizar agricultura ellos ya tenían en cuenta lo siguiente una era el clima la temperatura saber cómo va a ser la temperatura cómo va a ser el clima en ciertos lugares para poder sembrar pero eso no es todo sino también el conocimiento del suelo las propiedades que tenían los suelos a ver por ejemplo iban a un lugar y decían a ver aquí he sembrado y el suelo pues no 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 se se da no es fértil entonces me voy a otro lugar y siembro acá y así poco a poco van acumulando conocimientos más profundos del clima y el suelo por eso decimos que se profundiza más el conocimiento ya con la aparición de la agricultura bueno ahora si ya tenemos esa idea general esa idea de la ecología y el desarrollo de la humanidad ahora vamos a pasar ya de lleno a la historia de la ecología bueno en la época clásica la época antigua la edad antigua no como muchos le llamarían tenemos lo siguiente un personaje que empezó a mirar a los animales más allá de lo que normalmente todos los miraban y empezó a decir a ver este animal se parece a este vamos a hacerle clasificación juntar mira este con este porque este animal es así y el otro es así y empezó a hacer esos análisis y escribió un libro llamado historia de los animales y tú sabes quién es ese personaje que escribió el libro historia de los animales es uno muy conocido de verdad muy conocido y que seguro no has escuchado en tu vida lo vas a escuchar porque en varios cursos también mencionan a este señor ni más ni menos que el buen Aristóteles ya él fue quien escribió historia de los animales pero no fue el único en su época también había otros personajes inclusive más antes todavía alguien que empezó a mirar a las poblaciones y a decir mira acá hay una cantidad de hombres acá hay una cantidad de mujeres acá hay una cantidad de niños acá hay una cantidad de niñas los ancianos hasta cuánto viven empezó a mirar a preguntarse todo eso por eso surge la ecología de las poblaciones gracias a los primeros pensamientos de este pensador valga la redundancia que era griego la mayoría de la cara de Grecia y se llamó este señor por historia también lo conoces porque él es el padre de la historia Herodoto ya Herodoto ya Herodoto aunque también dicen que Platón también tuvo que ver acá ya pero tenemos a Herodoto en la ecología de las poblaciones pero hay otro hay otro señor que dijo animales ya están poblaciones ya están miramos abajo y las plantas mira esta planta es diferente a esta esta planta es diferente a esta esta planta es igual a esta que está acá y eso ¿por qué? vamos a estudiar vamos a investigar y surgió esa rama de ciencia que muchos conocemos llamada la botánica y cómo se llamó ese precursor de botánica en la época de Grecia que por primera vez se puso a pensar en uy hay que ver esas plantas y hay que estudiar a ver qué hay más allá se llamó Teofrasto así se llamó Teofrasto ya ese fue el señor que empezó a hacer los primeros estudios de las plantas que más adelante se llamaría botánica bien dejamos la época clásica ahora pasamos a la época moderna y acá en esta época moderna vamos a resaltar a tres personajes ¿y por qué no resaltamos profe? ¿por qué? ¿por qué ellos y no por qué a otros? porque estos plantearon cosas que por primera vez nadie había planteado ¿ya? por ejemplo tenemos a Malthus 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 ¿qué decía Malthus? Malthus planteaba lo siguiente decía población versus producción a Malthus relacionarlo con esto con población versus producción y él decía lo siguiente mira en nuestro mundo las personas la población la gente está creciendo 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 geométricamente mientras que la producción los alimentos están creciendo pero aritméticamente y en español ¿qué quiere decir esto profesor? no entiendo nada Malthus decía que cada vez hay más gente pero la comida no va a alcanzar para toda esa gente porque la gente aumenta 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 y la comida no aumenta al mismo nivel que la gente ¿ya? eso decía Malthus otro personaje que ya se quiso hacer un plano más allá de simplemente mirar ya las plantas de mirar los animales y dijo lo siguiente planteó esta teoría la teoría de la selección natural y este señor lo tenemos aquí el famoso Charles Darwin que planteó la teoría de la selección natural también planteó el origen de las especies ¿ya? planteó dos teoría del origen de las especies y teoría de la selección natural pero quiero destacar aquí la teoría de la selección natural porque me pareció muy interesante a ver te explico Darwin, Charles Darwin decía que las especies que se adaptaban a los cambios que habían en el medio ambiente eran las que aseguraban que se mantenga sus futuras generaciones y eso era la selección natural o sea el medio ambiente hacía pruebas ponía a prueba a todas las especies y sólo aquellas fuertes que podían adaptarse a este cambio eran las que continuaban su generación ¿ya? eso es la selección natural de Charles Darwin y eso más o menos explica de por qué en las épocas en la era de hielo cuando empezó a haber el cambio ¿no? cuando el clima empezó cada vez a calentarse más, a calentarse más ¿por qué desaparecieron animales por ejemplo como el mamut? porque no pudieron adaptarse a ese clima en cambio otros animales sí pudieron adaptarse ¿ya? eso sería la selección natural ahora estamos hablando de ecología, ecología, ecología pero según por ahí te has preguntado el profesor ¿y quién por primera vez empezó a decir este término? ecología ¿no? ¿quién por ahí le puso ese nombrecito a esta ciencia? que al final te voy a decir qué estudia y de qué se trata ¿quién le puso ese nombrecito, profesor? esta señora de acá Heckel Heckel acuñó el término de ecología acuñó el término ecología listo, con eso terminamos esta época moderna ahora vamos a ir a los puntos finales y a definir a la ecología listo, ahora sí, nuestra última parte ¿ya? antes de definir a la ecología a ver, medio ambiente ¿qué podemos decir con respecto al medio ambiente? el medio ambiente es lo siguiente es el espacio es el espacio donde se desarrollan ¿quiénes creen que se van a desarrollar aquí? donde se desarrollan los seres vivos ni más ni menos ¿dónde se desarrollan los seres vivos? ahora ¿y quiénes son estos seres vivos, profesor? los seres vivos son todos aquellos organismos que tienen la siguiente capacidad si alguna vez te preguntan ¿cuál es la característica más importante y trascendental de los seres vivos? es la siguiente tienen la capacidad adivina de qué ajá muy bien ¿te acuerdas que te hablé de esto de la selección natural? tienen la capacidad de reproducirse ¿ya? reproducirse entonces si alguna vez tú te preguntas o estás en el dilema de saber ¿es un ser vivo? ¿no es un ser vivo? pregúntate ¿se puede reproducir o no se puede reproducir? sí, sí se puede reproducir es un ser vivo chévere ¿se puede reproducir? no se puede reproducir no se puede reproducir no es un ser vivo esa es la característica más importante y trascendental de todos nosotros los seres vivos animales plantas vegetales perdón que estoy hablando animales plantas y seres humanos ya y listo ahora sí vamos a cerrar ¿qué es la ecología de esta ciencia que estamos viendo el día de hoy? vamos a definirlo ¿qué es la ecología? partimos diciendo que es una ciencia vale es una ciencia que estudia ¿qué estudia esta ecología? estudia lo siguiente estudia la relación ¿qué relación profe? relación amorosa sentimental no hijo nada que ver la relación e interrelación interrelación de los seres vivos ajá de los seres vivos entre sí o sea entre los seres vivos entre sí y también y con su medio ambiente y con su medio ambiente entonces profesor cuando los animales por ejemplo en el áfrica entre ellos se casan unos a otros para poder sobrevivir van a tomar agua de los ríos ¿eso sería relación entre los seres vivos? correcto eso sería relación entre los seres vivos o profesor cuando los animales se están mudando de un lugar a otro porque el cambio de las estaciones se está dando ¿eso sería relación entre los seres vivos y su medio ambiente? sí eso sería relación entre los seres vivos y su medio ambiente y así muchos y muchos ejemplos más que lo vamos a ir viendo ya en otras clases pero hasta aquí nomás dejamos esta para no hacer tan largo este video esta fue la historia de la ecología damas y caballeros terminamos nuestra clase del día de hoy como todas las clases que ya hemos visto con la frase del día ya la frase del día ¿y cuál es la frase del día para el día de hoy?